¿A dónde, mi reina? Ay, chichalo, estamos en plena calle. ¿Qué? ¿Acaso te avergüenzas de mí? No, no es eso. Pero ya sabes cómo son las monjas. Si nos cachan, tú te quedas sin trabajo y a mí me corren. Ay, pues ni que fuera el gran empleo, mi reina. Si yo nada más estoy ahí por ti. Bueno, ya, déjame que voy a por Ada. ¿A dónde? Es que le voy a comprar un regalito a Lorena porque es su cumpleaños. ¿Cuándo es el tuyo? Porque yo ya sé lo que te voy a regalar. ¿Qué? Ay, que eres un pelado. Buenas, madre, aquí le traigo el mandado. ¿Dónde se lo pongo? Ponlo ahí, chalo, gracias. Es que es un desastre. Pues parece que tuvieron fiesta, ¿verdad? No, no parece, tuvimos. ¿Y eso? No, festejamos el cumpleaños de Lorena y su despedida. Mañana se va a México. ¿Y ahora qué? ¿Por qué te hagas como pasmado? Ya entregaste la verdura, puedes irte. Sí, ¿verdad, madre? Sí, sí, sí. Bueno, con permiso. Ándele, váyase. Este muchachito es muy metiche. Nunca me ha terminado de caer bien. No, y a mí tampoco. ¿Qué onda, mi reina? Oye, creí que iba a estar en el alboroto de la madre superiora. ¿Supiste que se la llevaron al hospital? Sí, se puso mal. Sí, sí, estira la pata. ¿Qué traes? Dámelo. Ay, ¿qué es lo que traes? Qué feo, Sarita. Qué feo. Pues aquí dice que te encontraron tirada en un basurero. Como zapato viejo. Hubiera preferido no saberlo. No, no, pues tranquila, mi reina. ¿Eh? Tranquila. Tranquila.